Muy bien, mucha presencia, mucha participación, gran trabajo de la Fundación UPIS, de Lucía Torres, Carolina Sesto, toda la gente que colaboró, la Defensoría de Villa Carlos Paz, la verdad que fue un trabajo mancomunado, con muy buenos resultados, porque no sé si es en cantidad, porque como decimos nosotros, cuando dan puntaje se llena, esto es calidad. Te tocó a vos ser una de las disertantes. Sí, yo estuve ayer por la tarde, hablando de la polisemia del discurso, mi hijo, mi alumno, mi paciente, cómo nos desentendemos, cómo hacemos lo posible para no implicarnos en nuestras prácticas como un otro de la alteridad, de la diferencia. ¿Y vos de dónde sos, qué trabajo realizás? Soy psicóloga, soy docente también, trabajo en Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, tengo consultorio, hago clínica también particular de niños, adolescentes y adultos, y hace más de 30 años que me encuentro trabajando por la alteridad. Allí donde haya algo diverso como para poder hacerle lugar y hacerlo visible, por ahí andamos. Bueno, estuviste en las cinco ediciones de estas jornadas, ¿ves algún progreso, cambios? Los cambios son lentos, como todos los cambios, pero son notorios. Mirá, hoy se acercó una mamá y muy emocionada me dio una carta que lo compartí con Julio, me dio un regalo, me abrazó y me dijo gracias por abrir mi corazón. Si lo que nosotros hacemos toca un corazón, toca una cabeza y hace algún movimiento, una mirada, ya está la tarea cumplida. Sigue costando la inclusión, ¿no?, en Argentina. Sí, porque como charlamos acá y decía Derrida, la relación con el otro es imposible. Cuesta, va a costar, es algo que no tiene solución. No tiene solución desde el punto de vista justamente de pararnos de incluir al otro, de tolerar al otro, eso es excluyente. No nos gusta hablar de la inclusión, lo tenemos que decir así para que nos entiendan, pero en realidad nosotros proponemos hablar de convivencia, convivencia de los pueblos, convivencia de todas las alteridades son para pensarnos respecto de nuestro lugar en la convivencia y la incomodidad que genera. Eso es parte de la condición humana, siempre va a existir. Pero bueno, tenemos que tratar de laburar con nosotros mismos para que sea un poquito menos hostil cada vez. Julio, presente nuevamente en esta jornada, contanos de qué hablaste en esta oportunidad. Bueno, yo trabajo particularmente en la discapacidad en contextos interculturales bilingües, en la mirada de la discapacidad en los pueblos originarios y sobre la educación comunitaria en discapacidad en basurales, aldeas y barrios marginales. Entonces trabajo desde la otredad, miradas didácticas, desde la docencia inclusiva, atendiendo, como decía Ceci, todas las diversidades humanas, no solo hablando de discapacidad como inclusión, sino en la inclusión como contextos interculturales bilingües, contextos de marginalidad, contextos carcelarios y contextos, por ejemplo, de jóvenes y adultos. ¿Cómo estás trabajando actualmente vos? Actualmente trabajo en educación comunitaria, fundando escuelas, las que denomino Escolitas Ambulantes Caminos de Tiza. Entonces, por diferentes lugares del nordeste argentino, sobre todo en los contextos selváticos, y bueno, los niños que están excluidos del sistema, formo escuelas comunitarias y formo a los papás en estrategias didácticas de estimulación temprana, estimulación oportuna, argot de lengua de señas o alfabetización inicial. Bueno, ¿cómo viviste esta experiencia nuevamente en la jornada de aquí en Carlos Paz? Es lindo cada vez que uno viene ver que cada vez hay más gente que participa, que viene de diferentes lugares, que compartimos miradas. También fue muy importante la participación de Fidelina, que viene de una comunidad de Cheronte-Huichí, desde Salta, para también trabajar esta mirada de que cada vez que hablamos de inclusión, sacar de la discapacidad, más allá que UPI y albergo ético estén muy relacionados a la discapacidad, ir ampliando la mirada de lo que entendemos como diversidad humana.